Oro puro caballeros, un camión repleto para nosotros solos, si es que trabajamos juntos. Debo admitir que estamos sorprendidos de que quiera trabajar con nosotros de nuevo, después de lo que ocurrió la última vez. ¿Qué le hace pensar que puede confiar en nosotros? O mejor aún, nosotros en usted. Simple. Todos nos necesitamos. Parece que nosotros vamos a hacer todo el trabajo. Y usted lo quiere dividir en partes iguales. El conocimiento es poder, caballeros. Y también es valioso. Yo sé cuándo y dónde. Y ustedes no. ¿Por qué estos tipos no se pueden ver a una hora decente? Ni siquiera hemos desempacado. Ay, aún no puedo creer que gané esa carrera en África hace 24 horas. Bernardo, ¿estás tan cansado como yo? Sí, eso imagina. La seguridad será muy rigurosa. Será escoltado por policías. Por favor, caballeros, déjenme la policía a mí. Sin embargo, puede que haya otro problema. ¡El zorro! ¡El zorro! Me alegra que me aprecien. Hicimos unas nuevas adquisiciones. Se podría decir que son juguetes peligrosos. En otras palabras, puede dejarle la aniquilación del zorro a... ¡Los temidos cuatro! No son buenas noticias. Y definitivamente no es gracioso. ¡No son buenas noticias! Al cielo llegará Y siempre debemos dar A mi amor crece en Zorro 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 Generación Z Hoy presentamos Cita doble ¡Ecráneo! ¡Te ves ridículo con ese traje! ¿Ah, sí? Pues al menos el gancho que yo uso es para colgar ropa El que se duerme pierde Rápido, Tornado ¡En marcha! Es una suposición Pero creo que ese es uno de los juguetes de los que los temidos cuatro estaban hablando ¿Te estás quedando atrás, Zorro? Buenas tardes, señorita ¿Por qué no me sorprende verla? Disculpe que le dé la espalda, pero tengo trabajo que hacer Ajá, bien, en ese caso Yo que prefiero la vista desde aquí arriba Abby, pero está algo descubierto para mi gusto ¡Incidírenlo! ¡Vámonos! ¡Ya teníamos Zorro! ¡Salgamos de aquí! ¡No! ¡Primero nos besaremos de esa amenaza enmascarada! ¡De una vez por todas! ¡Zorro, cuidado! ¡Este es el momento, Sargento! ¡Sí, señor alcalde! ¡Lo comunicaré con ellos de inmediato! ¡Hola! ¡Dije ahora, García! ¡Sí, me estoy comunicando con los federales! Y con suerte, llegarán justo a tiempo para encargarse de los Temidos Cuatro y del Zorro ¡Están destruyendo el nuevo hospital infantil! ¡Sin mencionar que están intentando aniquilarme! ¡No puedes mejorar tu puntería! ¡Va muy rápido! ¡Veamos si puedes dispararle a esto! ¡Edo rostizado! ¡Salgamos de aquí! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Viva! 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 ¡Vaya onda! ¡Cuatro tarados tomaran la culpa! ¡Ah, por cierto! ¡Los dos helicópteros atrás de ustedes son federales! ¡Nos envió a los agentes federales! ¡Tendremos que hacerlos estallar! ¡Lo importante es que nosotros tenemos el oro! ¡Ah, sí! ¡Acerca de eso! ¡Zorro! ¡¿Cómo llegaste aquí?! Fue como robarle un dulce a un bebé ¡Mmm! Hablando de dulces Estas monedas de chocolate están muy ricas Al alcalde le gusta lo bueno Realmente admiro a un criminal con clase ¡Chocolate Martínez! ¡Nos has engañado! ¡Te juro que te... No coman demasiado No querrán tener granos bajo esas feas máscaras ¡Oh, sí! Dadas las circunstancias, señores Sería absurdo que arriesgara mi vida por unos dulces Es por eso que se los dejaré a los federales ¡Adiós! Buena suerte, amigos ¿Qué? ¿Los temidos cuatro escaparon? ¡Ay, no! Esto no puede estar pasando Ellos van a revir por mí ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, si fuera yo Comenzaría a empacar Y me iría lo más... ¿Ocurre algo, padre? Pareces algo alterado Nada serio, mi queridísima María Sí, cómo no Eso sería todo, sargento Solo asegúrese de aumentar la seguridad en el ayuntamiento ¿Estás seguro que eso es prudente con todo lo que le pasó a la obra del nuevo hospital infantil? ¿Eso no fue mi culpa? Por supuesto que no, padre Pero el público espera que el alcalde les dé más protección no solo aquí en el ayuntamiento Tienes razón ¿Por qué no hacer algo que refuerce tu imagen pública y la seguridad? Te escucho Organiza una colecta que ayude a preparar la construcción del hospital aquí en el patio del ayuntamiento ¡Excelente! Con seguridad extra Invita a todas las personas adineradas en Pueblo Grande Sí Bueno, exceptuando a Alejandro de la Vega Padre, los de la Vega son demasiado importantes para ignorarlos Cierto Especialmente cuando sus nombres están en los encabezados Parece que Diego acaba de regresar de un campeonato en África El cual me tuve que perder por tomarme en serio mi educación Bueno, es perfecto El muchacho tiene carisma Lo nombraremos el invitado de honor Solo le importan las fiestas y las carreras Entonces te toca a ti el hacer que se interese ¿Cómo? ¡Viva el campeón! ¡Diego, el primer lugar en el campeonato de África del Norte! Sí, amigo Sin lugar a duda, Diego es el segundo mejor corredor del mundo ¿Escuché bien? Oigan, María Martínez es buena Pero yo soy quien tiene el trofeo, ¿recuerdan? ¡Oh! Estamos hablando del zorro ¡Es el mejor que existe! Créanme, yo le podría enseñar un par de trucos Lo siento, amigo Pero tienes suerte que no compita Porque el zorro te haría pedazos Está bien, Diego Tú sigues siendo el campeón oficial de cualquier modo Adiós Felicidades por haber ganado el campeonato, Diego Gracias Lamento que te lo hayas perdido No lo hagas Después de todo, si hubiera competido, te habría ganado Muy bien Qué bueno verte, ¿eh? Hasta luego Espera, yo... ¿Se te ocurrió otra ofensa? De hecho, mi padre me pidió que hablara contigo Él quiere que asistas a su fiesta de caridad Gracias, pero yo paso Como invitado de honor ¿Invitado de honor? Vaya, ahora sí nos estamos entendiendo Pensé que le gustaría a tu enorme ego Realmente no me soportas, ¿verdad? Honestamente, claro que no No te desquites con los niños inocentes Ellos necesitan ese nuevo hospital Te diré que iré, pero con una condición ¿Cuál es? Que seas mi acompañante ¿Quién? ¿Yo? Olvídalo Fue lo que pensé que dirías Nos vemos ¿Qué? Tú ganas Lo haré ¿Qué? Recógeme el sábado a las 10 de la mañana y no llegues tarde ¿María Martínez y yo? Ay, esta va a ser la peorcita de la historia Tenemos una cita con el destrono Nadie traiciona a los temidos cuatro y queda con vida Obviamente cree que no nos atreveremos a atacar durante su elegante evento de caridad Cometió otro error, alcalde Un error fatal ¿Y a dónde crees que vas? Ya te dije, es un evento de caridad Tengo que ir por María ¿Ah, sí? Claro Puede que deteste a Horacio Martínez Pero María es una señorita respetable Deberías usar traje Créeme, papá, así estoy bien No es formal Creo que debo estar agradecido de que al fin salgas con una dama para variar ¡Oh! Espera, tiempo fuera Esto no es una cita Espera, ¿qué hay de las flores? Incluso tú deberías saber llevar flores a una cita No es una cita, es... Gracias, Bernardo Al menos tú sí sabes cómo ser un caballero Eres un traidor Manténme al tanto por si pasa algo en Pueblo Grande Claro, tarde, típico También me alegra verte ¿Son para mí? Mi padre insistió Tu padre es un verdadero caballero A diferencia mía, supongo Creo que ambos nos entendemos Al diablo los sentimientos Perfecto Terminemos con esto Sujétate de mí En tus sueños Como quieras ¡Suéltame! ¡No puedo ver! ¡Ah! Aquí vienen los primeros invitados ¿Primeros? Pensé que dijiste que llegué tarde Tú sí, pero te dije una hora antes para estar seguros Estoy segura de que todos reconocen a esta joven pareja Se trata de María Martínez, la hija del alcalde Y Diego de la Vega, el campeón de motocross Díganos, ¿cuánto tiempo llevan saliendo? ¡No estamos saliendo! Señorita Martínez, ¿dónde está su padre? Aún es algo temprano Estoy segura de que llegará después Cuando los invitados importantes empiecen a llegar Ah, disculpa Toma tu tiempo ¿Qué? ¿Vienen aquí? ¿Ahora? Diego, la música ya comenzó ¿Qué tal una toma de ustedes bailando? ¿Bailando? Gran idea Voy a invitar a la hermosa rubia de allá Los temidos cuatro Agradezco sus malos modales Me había preocupado por venir temprano Pero ahora me arrepiento de haber venido ¡No! ¡No! ¡Están aquí! ¡García! ¡Haga algo! Pero si estoy haciendo algo, alcalde ¡Me escondo! ¡Prepárate, Martínez! ¡Porque aquí va tu peor pesadilla! ¡Multiplicada por cuatro! Aparentemente, ni siquiera el ayuntamiento se encuentra a salvo Estos violentos criminales Pero parece que sí La ayuda está en camino El zorro acaba de llegar a esta fiesta Y trajo a una pareja muy especial A látigo, Escarlata Son esos héroes del día de brujas otra vez ¡Conviértanlos en polvo! ¿Realmente tenemos que dejar de vernos así? Tienes razón No demos a la gente una mala impresión Pero ya que estamos aquí ¿Bailamos? Pensé que nunca lo pedirías Para ti Gracias ¡Zorro, van por el alcalde! Ah, sí Parece que también ellos quieren librar a la ciudad de la corrupción Debemos detenerlos ¿Es cierto? Hay días donde ser un héroe no es tan recompensante Hay que llegar ahí ¡Prepárate, Martínez! Porque tu peor temor está aquí ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No, no, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡García! ¡Los cobardes ya están temblando Y ni siquiera hemos comenzado! Sujétate de mí En tus sueños Me suena familiar Pero esto no lo es ¡Vámonos! ¡En marcha! ¿Qué estás esperando? ¡Dispárales! ¡No puedo! ¡Están bajo nosotros! ¡Se me ocurre una idea! ¡Veamos si les gusta que los aplásticos se apareen como un insecto! ¡Sujétate! ¡Eso es lo que intento! Creo que ya me puedes soltar, señorita Cierto ¿Será mejor que vuelvan a salir por esa ventana? A menos que quieran ver cómo nos deshacemos del alcalde en este momento ¡No! ¡No lo lastimen! ¡Nos iremos! ¡Esperen! ¡No pueden dejarme! ¿Yo primero? ¡Mejor juntos! ¡Vas a pagar por eso! ¿No sabe que no es cordial señalar, señor? ¡No! No muy cordial Al menos me hubieras dejado uno Ah, mil disculpas, señorita ¿Les aprietan mucho sus máscaras? ¿Que no ven que aún hay dos maníacos afuera de mi ventana? Como siempre, no a todo el mundo se le da gusto ¡Gracias, polis! ¡No! ¡Se terminó! ¡He ganado de nuevo! Señor alcalde Quizás le gustaría contener su celebración ¿Qué estás hablando? ¡Mire! ¡No! 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 ¡Sácanos de aquí! ¿Qué hay de los demás? ¡No podemos ir por ellos! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 Bueno, señor alcalde Bueno, señor alcalde Parece que el hospital infantil saldrá beneficiado con todo este dinero ¿No está de acuerdo, señorita? ¡Buen truco! Será mejor que haga lo mismo ¿Te encuentras bien? ¡Vaya! ¡Miren quién dejó de esconderse! ¡No me estaba escondiendo! ¡Yo estaba protegiendo a alguien! ¡Sí! ¡Me doy cuenta! ¡Me voy a casa! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡No tienes que... ¡Pero insisto! ¡De verdad! ¡Ahora me voy a ver a mi padre! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Todo está bien ahora! ¡Pero te contaré que fue la peor cita en la historia! ¡Adiós! 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 ¡Imaged toque! ¡Estás realmente! ¡Je duck! ¡Oy! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sorah!